Hoy se inaugura estas dos aulas que es para el bien y para el mejoramiento de los alumnos de la escuela y de San Bartolo Tuntepec. Quiero que ustedes le brinden un aplauso a nuestras autoridades que, como dijera el maestro, han hecho una gran inversión, una inversión para la educación, que es lo que más se necesita en este tiempo, educación. Y pues yo les pido que le den ese fuerte aplauso a nuestras autoridades. Muchas gracias, muchas gracias por ese apoyo. Gracias a los regidores porque avalan la propuesta que el presidente municipal da a conocer a su familia. Gracias, gracias al presidente auxiliar también de esta comunidad por seguir apoyando a la educación y en especial al bachillerato Ignacio Zaragoza. A todos los presentes, quiero agradecer la presencia de todos los padres de familia de este bachillerato Ignacio Zaragoza, de la Junta Auxiliar de San Bartolo Tuntepec. También agradecer la presencia del presidente auxiliar de su cabildo, sus regidores, al profesor Ignacio Santiago del Ángel, director de este bachillerato. Profe, muchas gracias y felicitarte y reconocer el trabajo en conjunto que llevas tú con tus padres de familia de este bachillerato a los alumnos. La verdad, me siento orgulloso de estar acá entregando esta obra de estas dos aulas a esta comunidad. También quiero saludar al supervisor de bachillerato de la zona 025, al maestro Carlos Eduardo Arango Rosas, bienvenido maestro a esta comunidad de San Bartolo Tuntepec, a esta escuela. Pues yo creo que padres de familia, alumnos y maestros que nos acompañan en esta entrega de obra. En esta escuela, yo creo que el director les dio una reseña y una comparación de los países pobres y los países ricos. Su servidor, desde que asumió al cargo, llevamos dos años apostándole a la educación y sentimos que es la mejor inversión que podemos hacer por este municipio de Tepanco de López. Estamos conscientes que hacen falta más obras, urbanización, alumbrado público, pero la necesidad que a su servidor cree es invertirle en la educación. En estos dos años de gobierno hemos invertido más de cinco millones de pesos a la educación y de los cuales el 50% lo hemos invertido acá en San Bartolo Tuntepec. Más del 50% que le hemos invertido en San Bartolo. Queremos que falta mucho por hacer y les doy mi palabra que el último año de mi gobierno seguiremos apostándole, invirtiendo en la educación. Son más de 34 escuelas a nivel municipio y sabemos de las necesidades y carencias que hay en la infraestructura y sabemos también que el recurso no alcanza, pero tenemos que ver cómo debemos de invertir cada centavo. Pues, profe Ignacio, director de esta escuela, hoy entregamos esta obra a la comunidad de San Bartolo Tuntepec, donde invertimos 983 mil 541 pesos con 44 centavos, que consistieron en dos aulas de estructura U1C para esta institución, donde pues yo le recomiendo a los alumnos, a ustedes maestros, a ustedes director, que le demos uso, que lo sé que lo están haciendo. Y por eso reconozco el trabajo que estás haciendo, este director, conjuntamente con los padres, con el Comité de Padres de Familia, con los padres de familia, porque la obra pues viene pagada al 100%, pero siempre no cubre todas las necesidades. Felicito por la inversión que le hicieron en el pasillo de la entrada principal, que es muy necesario, lo comentó, lo comentaste tú, lo comentó la Presidenta de Obra, y qué bueno que, pues ahora sí, también los padres de familia aporten su granito de arena. Quiero felicitar también al Comité de Obra, al Comité de Padres de Familia, a todos los que se vieron involucrados en ese trabajo de equipo, porque estoy plenamente convencidos que trabajando juntos avanzamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bien, con el corte de listón, formal y oficialmente queda que están inauguradas estas aulas. Señor Presidente. Nuevamente, buenas tardes a todos. A nombre del municipio de Tepanco de López, a nombre de la Junta Auxiliar, que representa acá el Presidente Auxiliar de esta comunidad, vamos a hacer la entrega, profesor Ignacio, de estas dos aulas, y esperemos, con los comentarios de su reto, darles el buen para cuidarlas, ¿no? Porque no sé, yo sé que lo vas a hacer, y lo vas a hacer bien, profesor. Hoy, 7 de febrero del 2013, diciendo aproximadamente las 13 horas con 50 minutos, vamos a hacer entrega de estas dos aulas a la comunidad de San Bordeaux de Untepec, a este bachillerato, Ignacio Zaragoza. Muchas gracias. 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 Cuarenta asientos para cuarenta alumnos, alumnas. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuevamente felicitarte a ti a todos A todos los maestros que laboran en esta institución, a los padres de familia, a todos los que intervinieron para esta obra tan necesaria a este bachillerato, este acceso principal. Pues profe, felicitarte una vez más a todo tu equipo de trabajo, a todos los que intervinieron acá, a las autoridades, al presidente auxiliar, al comitério final, a todos los que participaron para que esta obra se haya realizado. Pues felicitarte, profe, y pues vamos a inaugurar este acceso principal. Aquí también felicitar a la presenta del comité de construcción de las dos aulas y también de acá el acceso principal. Pues muy felicidades y siendo exactamente a las 14 horas aproximadamente ya, de hoy 7 de febrero del 2013, damos formalmente inaugurado este acceso principal del bachillerato Ignacio Zaragoza. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Trabajar con todos los zapatos.